Seis personas, entre ellas dos menores de edad, resultan con quemaduras de primer y segundo grado luego de incendiarse su vivienda ubicada en el barrio Hilario Sánchez. Una fuga en un tanque de gas pudo haber sido la causa que originara un incendio en el barrio Hilario Sánchez. Según los vecinos, escucharon una explosión. Producto de esto, resultaron seis personas quemadas, entre ellas tres menores de edad. Estábamos tranquilos aquí en el barrio, ¿verdad? Y cuando de pronto se escuchó una explosión, una terrible explosión, ya. Y entonces nos corrimos, unimos todo el barrio, corrimos a echar agua, a sacar las cosas, porque es terrible, hermano. Todo el mundo asustado, una explosión extraordinaria, ¿me entiendes? Y comenzó a agarrar luego la casa. Entonces, venimos a sacar las cosas y salieron, lastimosamente salió una señora, el señor, están quemados, tres niñas. Los nombres de las menores lesionadas corresponden a Naomi, Nayelis y Natalie Martínez, de 8, 14 y 15 años. Ellos resultaron con quemaduras de primero y segundo grado. Y tras trasladadas al hospital, Fernando Vélez Pai. Fue por un tanque de gas, un tanque de gas y ahí comenzó la explosión. Yo ya vine cuando ellos ya se lo habían llevado. Sí, la trasladaron del alemán al del espacio. ¿El malo ha afectado? También ha afectado los dos, dos niñas y mi señora también. Sí, pues, solo lo material se perdió. Ellos están vivos todavía. ¿Fue fuga del tanque? Fuga del tanque. Inmovilizamos un medio, primeramente, dos medios, pues, dirección de bomberos, Benemérito del Corpo de Bomberos, llegar al lugar, la casa está en combustión total y procedimos a evitar las vías de propagación y la situación está controlada. Según versiones, pues, hay una señora que resultó afectada, lo cual nosotros la trasladamos en una ambulancia de nosotras a un centro resistencial con quemaduras de primero y segundo grado. Esperemos en Dios, pues, que esté estable para que no sea nada grave. Otro de los afectados es un terencio de Jesús Martínez López, de 75 años. Él resultó con quemaduras de segundo grado en diferentes partes de su cuerpo. Asimismo, Rebeca Santos Hernández, de 47 años, con quemaduras de primero y segundo grado. Y María de Jesús Bermúdez, Nicaragua, de 85. Ella también resultó con quemaduras de segundo grado en diferentes partes de su cuerpo. La vivienda quedó reducida totalmente a cenizas. Y las causas aún continúan en investigación. Con imágenes de Ángel Ruiz, Xochitl Mendoza, Acción 10.